En reino se está pasando igual que allá en el oeste Cuando enteraba el revólver también la ley del más fuerte No más que aquí son escuadras y otras armas más potentes Este corrido que canto, quiero que nunca lo olviden Ha muerto Pilar Villagómez, también lonchó Benavides Domingo en la madrugada, ya para amanecer lunes La cantina La Rosita, donde Pilar se encontraba Y afuera su camioneta, se encontraba estacionada Cuando la vio Benavides, que en ese instante pasaba Benavides se detuvo y penetró a ese lugar Y lo primero que vio, fue a su puñado Pilar Por asuntos personales, así fue es hecho fatal Con su pistola en la mano, Roncho se acercó a Pilar Y a Pilar lo conocía, por eso no pensó mal Si es que vienes a matarme, no vengas a amenazar Se escucharon los disparos, Pilar cayó malherido Armando con su pistola, hizo accionar el gatillo Le dio muerte a Benavides, en defensa de su tío Ya con esta me despido, quiero que a mal no lo tomen Nada más para los hombres, los corridos se componen Murió Loncho Benavides, y también Pilar Villagómez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!